Catarsis y Harakiri, grábalo. Tú eres Catarsis y Harakiri, ¿no? No, yo tengo un nombre, mi nombre es Frank. No, pero tú tienes ese blog Catarsis y Harakiri, ¿no? Junto con otros poloctas. Que insulta a la gente, ¿no? No, yo no insulto. Sí, sí, insulto. ¿Qué dices a todo el mundo? Es libertad de expresión. Ah, ¿insultar es libertad de expresión? No, señor, no. No, pero usted no puede ser respetuoso. Ese señor es Catarsis y Harakiri y insulta a la gente. Sí, va a ser, pero insulta a la gente. Le puedo mostrar 20 tweets. Insultar no es libertad de expresión. Insultar no es libertad de expresión. Yo nunca insulto. Tú insultas. No, no. El Catarsis y Harakiri, el señor que insulta a los que no piensan como él. No, pero tú. Sí, pero ¿por qué insulta?